Bien, para empezar, no nos engañemos. Las últimas medidas tomadas por el gobierno no son para cubrir ninguna deuda externa contraída por gobiernos anteriores, ni para paliar ningún déficit fiscal. Son para garantizar deuda nueva, contraída ya no con instituciones financieras chinas, sino con el FMI. Y esa deuda tiene características muy preocupantes, que el ecuatoriano debe conocerlas. Cuando el FMI le presta dinero al ecuador, éste tiene que responder con la emisión de bonos de deuda soberana. Apenas el FMI tiene en sus manos esos bonos, los saca licitación a los mercados financieros, y buena parte de ellos son comprados por oligarcas locales, entre esos banqueros, que se benefician con la compra de este bono. Apenas ellos los tienen en sus manos, los banqueros, los sacan nuevamente a la venta, por supuesto a precios mayores, a los que los compraron. Y el que tenga ese bono a la vez en sus manos, lo vuelve a vender, y el otro lo vuelve a vender, y lo vuelven a vender. Así va subiendo lo que se llama en los mercados financieros el valor nominal del bono. ¿Qué es esto? Cuando el ecuador tiene que pagar el bono, porque se ha cumplido el plazo, ya se han cumplido los años necesarios para el pago, resulta que si el bono era de un millón de dólares, y el ecuador al FMI le dio un millón de dólares por él, ahora el ecuador tiene que pagar dos y hasta tres millones de dólares. Es decir, ya el valor nominal del bono ha subido, y este se ha convertido en un activo especulativo, que por supuesto genere el doble o triple de ganancias, ganancias mucho más altas que la tasa de interés, por eso la tasa de interés no interesa tanto, no importa tanto. Los banqueros se ven beneficiados así, sin producir un solo gramo de producto, sin generar medio empleo, más bien retirando empleo, porque las exigencias del FMI para garantizar el pago de estos bonos, en general son la baja del gasto público. Bajar el gasto público significa despedir empleados públicos, bajar salarios, bajar subsidios, subsidios al combustible, por ejemplo, a veces retirar gastos en educación y salud, y por supuesto todo esto endurece las condiciones de vida del ecuatoriano, empobrece el bolsillo del ecuatoriano para llenarle el bolsillo y la barriga sucia de dos o tres banqueros hijos de puta, concretamente de dos en el caso de Ecuador, que todos los conocemos, y que hace un par de años atrás llamaban a incendiar Quito cuando sus intereses fueron tocados, y ahora el uno está escondido y el otro siendo llamado a la paz, al orden. ¿Sabe por qué? Porque la garantía del pago de la deuda externa, la garantía que tiene que cumplir el Ecuador, bajando el gasto público, garantiza que el valor nominal del bono que ellos van a vender no caiga, porque a mayor tasa de riesgo, menor es el valor nominal del bono. Así, se enriquecen a costa del ecuatoriano medio. ¿Y sabe de dónde sale el dinero para pagar ese bono? Eso sale de nuestra riqueza petrolera y de minerales no combustibles, que ya es en el subsuelo del ecuador, y según la constitución, es de todos nosotros. Cuando el bono viene a ser cobrado, el ecuador necesariamente, como está endeudado, y tiene que pagar costos bastante onerosos de deuda, tiene que sacar a licitación sus reservas petroleras, por ejemplo. Por esa razón, observe que también en este momento, el gobierno de Moreno está anunciando que van a abandonar la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, porque esta en general exige un coto de exportación, exige un límite de cantidad de barriles ofrecidos, para no dañar el precio del petróleo. Así, al abandonar la OPEP, Moreno puede sacar a licitar las cantidades de petróleo que sea, y garantizarle las ganancias de estos banqueros, los locales y los internacionales, que son en realidad parásitos de la riqueza ajena. Así que no me vengan con el chiste de que estas medidas son necesarias. Andan los liberchairos diciendo que no, que ese es un subsidio mal focalizado, que el ecuador hay que pensar en el futuro. Yo les doy la razón en que el subsidio a las gasolinas estaba más focalizado, sobre todo el de las gasolinas super. Pero el diésel no. El diésel encarece la vida del ecuatoriano. No había que retirarlo de esta forma, y no para garantizar pago de la deuda externa. En una actitud inmoral, ilegítima, que lesiona el estilo de vida, que lesiona el bolsillo de los ecuatorianos, y sobre todo de los más pobres. Lo que tiene que hacer el gobierno en este momento es retirar esa medida. Vuelva a dejar el impuesto a la salida de capitales. Retire el anuncio de subida del precio del diésel, al menos hasta segunda orden. Analícelo, converse con los actores, con los afectados. Y va a ver que entonces la vida se le va a despejar y usted va a poder salir del hueco en el que está metido en San Borondón y regresar a Quito a gobernar. Es lo que tenía que compartir. Muchas gracias para los que vieron este videíto. Gracias.